El deporte en nuestra ciudad es un reflejo del talento gigante que tiene nuestra gente. A continuación les presentamos un resumen de lo mejor de este tema para el 2010. El 2010 estuvo repleto de éxitos en el deporte. Durante este año se desarrollaron eventos diseñados para que niños, jóvenes y adultos adquieran técnicas en diversas materias a través de sus tres centros de formación en judo, ciclismo y boxeo. El año comenzó con la inauguración del voleibol superior femenino, quienes con su destacado sexteto lograron alcanzar la quinta posición de la liga. Otro evento importante fue la Copa Gigante de Judo. El evento deportivo se llevó a cabo en el Coliseo Guillermo Angulo del Complejo Deportivo Roberto Clemente, con la participación de los estudiantes de la Escuela de los Deportes Germán Riquejov-Sampallo, así como representaciones de los Estados Unidos, República Dominicana, San Martín y Bonaire. El 2010 tuvo sabor a campeonato, pues el equipo de los nuevos gigantes del voleibol masculino logró vencer a los plataneros de Corozal para coronarse como los campeones indiscutibles de esta disciplina. El sexteto carolinense demostró su casta durante toda la temporada, arrancando la admiración de un público que lo apoyó hasta traer el Campeonato Carolina con gran orgullo gigante. Los mejores nadadores del país compitieron en el quinto invitacional de la Copa Gigante de Natación, en la piscina del Complejo Deportivo Municipal Roberto Clemente Walker. Unos 600 atletas en la categoría Intermedio Juvenil de 11 años en adelante, lucharon por las primeras tres posiciones en las diferentes pruebas. Como era de esperarse, Carolina logró varias medallas en el evento. Pero aún hay más. Durante el torneo preparatorio de béisbol José E. Aponte de la Torre, participaron 3.000 niños y jóvenes en 197 equipos, entre los 5 y los 18 años de edad. Y como de costumbre, a estos equipos les obsequiamos los uniformes, así como a los equipos comunitarios de baloncesto, voleibol, balompié, ciclismo y atletismo. Una de las delegaciones más grandes que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, la tuvo Carolina, con 42 atletas. De esos, 22 son de nuestra Escuela de los Deportes Germán Riquejov Sampaio. Los resultados de Mayagüez 2010 nos llenan de orgullo. La plantilla de nuestros jóvenes gigantes arrebató un total de 15 medallas, 3 de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Sin embargo, son muchos los que recuerdan a la destacada participación de las gigantes del baloncesto superior femenino, quienes lograron consagrarse campeonas durante el 2010. La pasión de nuestros gigantes nos llena de orgullo y reafirmos que Carolina es insuperable en deportes. Omar Díaz, ¡Viva Carolina! Vamos a invitar a que hagan con nosotros un recorrido a través de uno de los festivales más importantes de Puerto Rico. Hablamos del Festival Internacional de Jazz, Carolina. ¡Felicidades! 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 Desde antes amigos Aunque yo no estuve allí Aquel día yo suelto Con el palo de un lleno de gente Interventa que me tendía Somos agraciados Por haber tenido Desde antes maestro Desde antes amigos A mi hermano Tito Rodríguez Todo por ti Con el palo de un millón Tito, 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 Tito Y Tito Tito, 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 Tito Todos agraciados Somos agraciados por haber tenido Detrás de maestro Detrás de amigos En Carolina hay un bando sabroso Que no pueden escuchar Vamos romperos Que la rumba Ya ve pesado Somos agraciados Por haber tenido Detrás de maestro Detrás de amigos Tito, 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 Tito Tito, Tito, Tito Tenemos todo lo que Dios Nos quiso dar Tenemos campo, monte, un río También mar Tenemos todo lo que tiene Una ciudad Y un don de gente Que demuestra su lealtad El amor que se siente Cuando estás en tu pueblo Un amor que te envuelve De recuerdos tan bellos Mi ciudad es mi orgullo Para mí es una estrella Donde quiera que estoy Viva Carolina Bella Porque este pueblo es de los Que siguen siempre adelante Que vencieron los molinos Convirtiéndose en llame No hay quien detenga el progreso Cuando se empieza a soñar No hay quien detenga la gloria Cuando se pueda ganar Viva Carolina Carolina, viva Y esta es la pura verdad Carolina segura y en paz Yo me acuesto muy tranquilo En la casa a descansar Vivo en Carolina Estoy seguro y en paz Yo respeto al anciano Al niño y a la mujer Carolina segura Y aquí se vive bien Viva Carolina Carolina, viva Y no hay, y no hay No hay quien detenga la gloria Si pa'lante se camina Viva Carolina Carolina, viva La puerta de Puerto Rico Para aquel que nos visita Viva Carolina Pueblo, mi ciudad ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias!